Me romperé el espejo, gritar contra el viento y fingir Cada mirada que me arraba es un millón que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla Soldado del amor, el disparo entre yo y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel Son un héroe de mentira, un gigante de papel